Funcionarios de salud sudafricanos dijeron que habían suspendido la aplicación en el país de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca, después de que un estudio mostró que ofrece una protección reducida contra la variante del COVID-19 identificada en ese país. Los primeros datos publicados el domingo sugieren que dos dosis de la vacuna Oxford-AstraZeneca proporcionaron solo una protección mínima contra el COVID-19. El estudio que no se ha publicado incluyó a unos 2.000 voluntarios que tenían un promedio de 31 años. Aproximadamente la mitad recibió la vacuna y la mitad recibió un placebo. La neutralización viral contra la variante redujo sustancialmente en comparación con la cepa anterior de coronavirus, dijeron los investigadores en un comunicado de prensa. No se evaluó la eficacia de la vacuna contra el COVID-19, grave la hospitalización y la muerte. En un comunicado, el portavoz de AstraZeneca dijo que la compañía está trabajando en estrecha colaboración con el Ministerio de Salud de Sudáfrica sobre la mejor forma de apoyar la evaluación contra la enfermedad grave de la variante B.1.351. Y comenzar a elevar esta vacuna a los sudafricanos podría probar que es exitosa. El comunicado dice que la compañía cree que su vacuna aún protegerá contra la enfermedad grave de la nueva variante, particularmente cuando el intervalo de dosificación es de 8 a 12 semanas. En una declaración anterior, la compañía dijo que está trabajando con la Universidad de Oxford para adoptar la vacuna contra la variante B.1.351, para que esté lista para la entrega en otoño en caso de que sea necesaria. Francia es el último país en sumarse a la lista de otras naciones europeas que han recomendado el uso de la vacuna AstraZeneca solo para personas menores de 65 años, citando datos insuficientes sobre su eficacia para las personas mayores. La Comisión de Vacunas de Alemania dijo que no podía recomendar el uso de AstraZeneca en personas mayores de 65 años. Las autoridades sanitarias de Austria, Suecia y Polonia hicieron anuncios similares y el Ministerio de Salud de Bélgica dijo que la vacuna por el momento solo se administrará a personas menores de 55 años. AstraZeneca ha dicho que un estudio de Estados Unidos proporcionará en breve datos adicionales sobre la eficacia de la vacuna en adultos mayores.